¡Gracias! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Había mucho? Vamos a pasar la joyeta, ¿vale? Esto quizá puede molestar un poquito, pero es muy rápido y ya está. Ahora te pondré la bolita y ya lo tendremos. Ya llevas otros en muchas partes. Lo dejo curado y ya estará. Entonces la curación viene a ser lo mismo de siempre. Una de todo a buen sabor, con un bastoncillo como lo que estoy haciendo yo ahora te das un poquito y después con el otro lado del bastoncillo, con cristalmina, te das un poquito también alrededor. Dos veces al día durante una semana. Pasada la semana ya solo un poco de agua de gel. No te duches. Esperamos que pase el mes, entonces a ella te lo podrás cambiar. Bueno, ¿vale? Ya hacemos así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!